Hola, mi nombre es Iván Antonio Rosado Uribe, nací en el año 1988 y me gustaría que México fuera un lugar seguro, donde no hubiera violencia, donde toda la gente se respeten por igual, tanto personas de género como raza, etc. Que seamos un país donde todos podamos vivir tranquilamente, que regulemos todo tipo de contaminación y ayudarnos mutuamente.